...afiche, multicolores y erunciantes, parientes, camionbe, de la brisa que está y prepara la pendiente, ballena que se acomoda en el río, indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado, el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la cátedra, no, 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 nobleza, caída al tiempo final, canción confesa, bahía que en la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, paseás abajo del agua con tu aguano palazo, creíste en la picarbía con firmeza, caíste en el pobre río de las almas, tu vieja vivía allí siempre vivía. Un marinero cantó, duele distinto, minero, el no viviente saco de un laberinto, dinero, 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 tu compra, tu compra, se compra, nosotros compramos, el vivo, festeja, dirige contento la ronda, todo de la mano, el vivo, festeja, dirige contento la ronda, todo de la mano, y el alma de la gente se le mora, pasó llegando a su fin un cuarto de oro, y el alma de la gente se le mora, costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, coraje, el descaído de nuevo se levanta, el gran millero le dio su mano santa, la luna sigue sufriendo en la cajera, un minuto, pequeñas celdas sacadas del verano canuto, esta canción diminuta se hace uno, ¡Gracias!